... Saltillo de Radio Rebelde Mientras escuchamos a un flaco a Luis Alberto Espineta hablando cuando sea su nombre dirigente estas cosas que solamente en el momento popular puede generar un Alberto Espineta con esa con esa fineza pero no es el único como se lo prometíamos estamos con otro hombre muy fino no solo al vestir sino al hablar el señor Carlos Caramelo analista político, periodista, escritor exdirector de Radio Provincia bueno, nos quedaremos toda la tarde pero queremos mejor escucharlo a él le damos la bienvenida a Carlitos ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Juli, querido? ¿Cómo te va? Buen día Muy bien Te agradezco por lo fino porque con la cuarentena estoy más bien grueso Terrible, terrible hay que cortarlo un cachito pero medio que se desinflo un poco porque arrancamos tipo haciendo te hago el locro te hago la fugaceta rellena y ahora es, bueno hacer una milanesa con algo o esto y comamos un poco de verdura porque si no no podemos seguir es un tema Sí, sí, claro naturalmente pero podemos hablar de la misma indigestión que está sufriendo hoy el frente de todos digo, para meternos en el barro al decir de Maradona no el fango como lo dejó escrachado el Diego hablando de Mauricio Macri hablando del barro asistimos a una nota de Mempo Sardinelli que con muchos pedidos de disculpas digo, hay dos párrafos de pedidos de disculpas del presidente lo logra criticar en términos de de hacia dónde va y tenemos una respuesta al mismo tiempo de Ale Grimson de Alejandro Grimson asesor del presidente donde también con muchos pedidos de disculpas pero plantea los inconvenientes de no poder avanzar en el pedido de Mempo pero también tenemos otro espejo en este debate que es a Liberti saliendo en su editorial criticando a los quineristas flotantes lo llama así donde un Horacio González con esa sagacidad que tiene en cuatro párrafos lo liquida porque la verdad que Horacio González te trate así como lo trató a Liberti y me pareció demasiado pero bueno a mí también no quería meterme en eso porque hay un hay un punto que a mí me extraña profundamente de Horacio yo le tengo no solamente un gran respeto intelectual digo como pensador creo que es si no el más grande uno de los dos o tres más grandes pensadores de Argentina de hoy me provocó una impresión muy particular la manera en que personaliza digamos que él es un un gran digamos por ponerlo así este un gran este cuchillero de la palabra junto con con este un gran debatidor si se quiere no hay ninguna no estaría trayendo ninguna reflexión ni ninguna novedad me parece que en este caso vayas a ver qué motivos lo llevaron a a personalizarlo tanto ¿no? y ir tanto al al hombre vos sabés que casi casi te diría que por eso me extraña tanto te desnaturaliza el discurso este el discurso crítico en esa en esa especie de enjundia que que muestra o de de tirria que muestra este respecto a Eduardo así que no los quiero mucho los dos les tengo mucho cariño mucho respeto a los dos y entrar en ese debate sería este muy complejo para mí muy complejo no no así no porque no los quiera en realidad no tengo relación con ellos una relación muy superficial de un par de encuentros con Grimford nada más allí a Rinnelli ni siquiera lo conozco personalmente pero este pero me parece que además esa especie de debate que establecen a través de de página 12 este y al al que yo le doy de alguna manera la bienvenida yo soy de una época en donde la gente debatía por lo diario claro yo creo que es saludable y además se abre un espacio digo para que uno de alguna manera haga su catarsis ya que no hay espacios este como te podría decir físicos en donde uno pueda expresar su mirada me parece que o sea yo le doy la bienvenida a cualquier debate que se establezca por medios escritos electrónicos no digo las redes porque los debates en las redes siempre son además este una especie de de pelea de egos y yo no no digo no me parece que la cuestión esté en este momento para poner la cosa en la pelea de egos sino que me parece que está para para digo si hay que debatir está bueno que se debata con con criterio Carlos justamente justamente esto que vos planteas de la ausencia de espacios físicos pero espacios también en medios donde no hay no hay posibilidad de haber un debate donde el debate con el otro como lo escuchamos ya hablamos todo el día hoy de Mauricio Macri es escuchar a una persona que realmente no solo miente sino que digamos está hablándole a su propio espacio en un contexto donde las redes sociales están estructuradas en función de que cada uno se maneja dentro de su propia burbuja ¿qué crees a estos debates tanto entre Alejandro Grimson y Mempo Giardinelli a Liberti y Horacio González? ¿qué trasunta? ¿hay un espíritu de época? ¿hay algo así como también interesante de poder construir nuestra propia oposición adentro de nuestro propio frente y que eso no sea una ruptura del espacio? Sí a ver hay muchas cosas la verdad que hay muchas cosas déjame ir de lo que yo considero que es de mayor a menor primero a mí me parece que si uno quiere establecer un buen debate digo y sale a responderle a alguien le tiene que responder sobre lo que es si alguien expresa digamos ¿no? si yo digo que que el gobierno corre riesgo de ser arrollado por una canalla opositora digo mancate esa mandarina y te contestan que hay diversidad en el frente de todos si hubiera matices y diferencias no hubiéramos ganado las elecciones claro es como vos me decís che pará viste hablando de comida pará de comer vas a estallar y yo te digo no bueno la comida es un bien necesario claro digo o la constitución me asegura la alimentación claro digo puede parecer que hablamos de lo mismo o que el tema es el mismo pero la verdad que no es lo mismo primero yo quiero poner de alguna manera esta verdad contra fáctica que se ha tornado digo como una verdad de puño en que si no hubiera habido alianza con el frente de todos no hubiéramos ganado las elecciones no hay ninguna forma de comprobarlo eso yo no tengo ninguna manera de saber si hubiéramos sido independientemente de qué sé yo de decirte de Maza de La Baña de cualquiera digamos que se haya arrimado a nuestro a nuestro espacio de alguna forma para para consolidar un frente ¿no? yo no estoy absolutamente convencido de que la construcción de ese frente sea la que determina el triunfo electoral de Alberto ¿y sabes por qué no estoy convencido? no estoy convencido porque no me parece que hoy hoy en la Argentina los dirigentes tengan la capacidad de arrastre digo de una de un de un grupo de votantes de manera de trasladarlos de un lugar a otro ¿se entiende lo que estoy diciendo? claro digo si si yo tengo un grupo de votantes que se o sea que me acompaña a mí cuando yo me separo del kirchnerismo para ponerlo de alguna manera yo no estoy seguro de verdad que no estoy seguro de que ese mismo grupo de votantes sea digamos reincorporable al kirchnerismo si yo vuelvo al kirchnerismo ¿por qué digo esto? porque quiero que cuando yo me separo del kirchnerismo en realidad lo que le doy es a otros votantes que no son votantes del kirchnerismo o del peronismo o del Frente Nacional y Popular digo le doy la oportunidad de digamos de otra alternativa de voto cuando yo vuelvo a ese Frente Nacional y Popular ese votante que tuvo una oportunidad de votarme digo y no votarlo a Macri o no votarlo a digo yo no sé si vuelve con su voto en todo caso como bien dice este el amigo López Artemio digo ¿no? el 80% de de los de los votos con los que Alberto llega a la presidencia de la nación son kirchneristas bueno este es uno de los debates interesantes si hay que fortalecer el espacio interior de los 48% digo porque o esta idea que se tiene que es no hay que cuidar todo un espectro de intenciones pero lo que te plantean del otro lado es bueno ojo porque porque vos si haces fuerte tu 48% en definitiva te da la posibilidad de avanzar que se puede ampliar incluso porque se mostrará resultados económicos llegas al número que te permite construir esa mayoría ¿se está debatiendo en términos de construcción de mayoría y hay dos visiones hacia dentro del frente de cómo se construye eso? mirá yo creo que se está construyendo a ver lo que lo que se produce acá es un debate casi te diría que un debate de minorías entre comillas ¿por qué digo esto? porque ni a mí personalmente me parece esto me hago cargo de lo que yo digo ni Melfoyardinelli ni Alejandro Grimson representan precisamente a ese núcleo duro del 80% de los votos digo no son el peronismo Alejandro largamente no es el peronismo digo un tipo que escribe la historia del peronismo advirtiendo que no es peronista creo que de alguna manera está sentando una posición ¿no? y y y Mempo digo Mempo radical claro a mí siempre me pareció un radical que se convence con el con el kirchnerismo por lo tanto digo este es un debate que es un debate digamos de lo que yo diría que es el espacio más pequeño ahora ese espacio más pequeño lleva voces que sí puedan representar al espacio más amplio a mí me parece que este la idea de que hay una ringlera de funcionarios macristas que siguen en casi todas las reparticiones este en el gobierno es una cosa que dice Mempo que tiene mucho que ver con el sentimiento de un montón de compañeros que votaron a Alberto no para ir al gobierno pero sí porque esperaban digamos porque esperaban una respuesta diferente este y que hoy no se sienten representados para nada y mientras tanto ven como hay funcionarios que quedaron del maquismo trabajando y haciendo de la suya digamos ¿no? me parece que que de la idea de de este de Mempo de que la TDA sigue congelada la falta de voceros responsables y atutos y una persistencia de una de un cuestionable sistema de pautas publicitarias que solo favorecen a los mentimedios dice él bueno digo a los multimedios este es una idea digo a ver veámoslo solamente del punto del espacio de los espacios de comunicación nosotros y digo nosotros porque yo estuve en ese programa sentado con vos después hice mi propio programa pertenezco digamos a las radios este como dice Luis de Lía chiquitas y menesterosas que siguen remando en dulce de leche repostero con palitos chinos ¿eh? hay que remar en dulce de leche repostero y con palitos chinos digo entonces mientras nosotros nos enteramos fuertemente que Clarín ha recibido en lo que va del año este más de 600 millones de pesos más de 600 millones de pesos digo estamos por encima de de los 2 millones de pesos por día bueno pero ¿cómo se entraba esto mi amigo Carlos? porque no digo a ver lo que quiero decir es a mí me no me termina esta idea si a mí este digo a esta cuestión me contestás ¿no? cuando yo digo esto que estamos todos orgullosos de que se haya logrado el nuevo mapa de la república con nueva plataforma continental si digo ¿de qué me está hablando Willis? claro este es el el quiz de la cuestión digo el debate bienvenido sea cuando el debate digo además de proponer las cosas o sea de que alguien te exponga las cosas que están que estamos mirando mal te dice qué pasa y el otro te contesta y dice bueno eso lo vamos a hacer desde el lugar de asesor del gobierno digo está en el grupo de asesores destacados del presidente Alejandro Crimson digo yo no estoy haciendo una crítica a Alejandro puntualmente en este momento lo que digo es que te podés defender con lo que te podés defender digo con lo que tenés a mano pero podemos usar otro 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 asesor como Leandro Santoro donde cuando donde en un programa de televisión yo lo miraba tenemos el corte de audio no tiene sentido ponerlo ahora pero cuando le preguntan qué piensa de las declaraciones de Macri bueno más allá de su risa irónica él dice bueno no deberíamos en vez de darle tanta entidad a esto se había construido otra agenda digo ahí no hay un problema de cómo se construye la agenda en términos políticos pero ¿cuánto hace que venimos charlando? yo me acuerdo de una célebre conversación entre vos y yo que adquirió digamos perfiles digo muy importantes en las redes en donde hablábamos precisamente de esto ahora hoy el presidente dijo que hay que hay un alto grado de concentración en los medios pero lo dice esto es lo que a mí me preocupa que no se resuelve en el debate porque acá aparece y esto me pareció también respecto de la de la entrevista que le hace este Horacio Verbinski el domingo para el para el cuente a la luna que muchas veces el presidente actúa como si fuera un comentarista de la realidad ¿me entiendes? el presidente te dice sí me parece que hay una alta concentración de medios llegó metió un TNU y volteó la ley de medios hermano una ley debatida durante 5 años que pasó por la corte suprema y fue aprobada que tuvo más de 100 te digo porque iba a participar en este debate más de 100 foros en donde se discutió a la que se le introdujeron más de 170 cambios del proyecto original al que llegó el congreso con un TNU con un TNU volteó todo ni la comentó no dijo este no acá hay este esta ley pretende amordazar los medios mandó el TNU y a la bocha y a la bocha sin ningún tipo de problema entonces lo que quiero decir yo es que y vuelvo sobre un artículo que que seguramente vos leíste este en donde yo digo que tiene estas características de pensar en la vida o la política como si fuera un primer ministro y no es un primer ministro es un presidente y a veces me parece en estos días el próximo sábado le van a ofrecer la presidencia del PJ y la va a aceptar seguramente ahora hace 4 o 6 meses atrás en perfil él dijo que no era peronista que era socialdemócrata y que estaba más cerca del movimiento hippie que era de las 20 ¿verdad? claro entonces a mí me parece que Alberto opera en un imaginario político en donde de alguna manera ha vuelto a recuperar su rol de operador político es decir le dice a cada sector o a cada uno casi te diría que al oído lo que ese sector quiere escuchar bueno esto es lo que a mí me parece altamente peligroso ¿por qué? porque frente a eso empieza a haber un debate interno en el frente de todos que es un debate que yo no creo que necesiten de ese debate para ser destituyentes ahora ese debate sin duda fundamenta alguna mirada o sea alguna cuestión más a los grupos destituyentes Clarín se hace hace dulce con el debate entre entre Giardinelli y Grimson al día siguiente se hace una panzada pero entonces ¿cuál es el tema? no hay debate no tiene que haber debate en términos de medios pero sí en términos externos digo lo que le falta al frente de todos son espacios de participación y debate le falta una mesa le falta el espacio de participación para el debate pero no hay ninguna duda porque cada vez que vos en las redes pones una crítica te saltan 100.000 que además quiero aclarar esto porque esto me tiene estufado dirían los italianos digo me tiene muy muy enojado que es que todo lo que saltan a contradecirse son anónimos digo no hay ningún tipo que te salga a decir no bueno estás favoreciendo al golpismo es una actitud golpista contra el gobierno que se yo que diga Carlos Caramelo y ponga la foto de Carlos Caramelo todos se llaman Ricky 124 238 y tienen un perrito en el cozo ahora quiero decir con esto me daría mucha lástima que el gobierno además estuviera usando también un sistema de troll para amedrentar la crítica de sus propios compañeros ahora lo que quiero lo que quiero decir también no se daría este debate no se daría este debate así públicamente si se abrieran espacios para el debate realmente si si se volviera de alguna manera el gobierno permeable digamos a las ideas de los otros dejame estarlo porque cuando vos escribís y escribís y escribís y un día el presidente está que no habla no habla de vos ni de mí dice bueno nada a mí qué me importa que sigan escribiendo total yo gobierno ahí ya acabó la cosa ahora ahí está el debate bueno pero justamente el gobierno a través de la cámara de diputados lanza un observatorio de falsas noticias en definitiva sabemos que en este contexto de cierro son aún mucho más potentes porque hacen que una persona que crea que la tierra es plana pueda sentirse acompañada por otra persona que por ahí en otro contexto nunca hubiera tenido esta unión acá sí hablamos de tierra planismo como vamos a hablar de antivacunas antiparacinas y podemos decir que Cristina es chorra digamos podemos hablar de los fantasmas que se yo bueno pero es real porque esto cuando uno ve termina hay gente que está muy mal en serio de la cabeza y termina cometiendo actos realmente ilógicos habilitadísimos esto que tiene que ver con la alimentación del odio surge un debate por parte institucional y a mí me causa gracia me gustaría tu última reflexión respecto a esto porque cuando se lo defiende en términos de el ataque que sale en los medios rápidamente decir esto es una persecución esto es fascismo claro hay una coincidencia que es que los que alimentan el odio los que construyen y legitiman las falsas noticias son ellos puede haber de este lado algún error alguna falta de decoro alguna algún detalle mal publicado y que seguramente haya que corregir ahora no estamos teniendo muy buenos modales para discutir lo que realmente claro ese es el tema acá tenemos los buenos modales terminamos justificando que no queremos castigar a nadie que no tiene ningún tipo y es verdad además no tiene ningún tipo de efecto de sanción y en definitiva lo que ya te terminaron ganando es que bueno listo sí controlame todo lo que quieras pero no me vas a sancionar porque ya te ganó el debate hay un problema ahí que no lo estamos encontrando no el problema el problema está digamos en la actitud primigenia que es esa actitud casi inocente de creer que de alguna manera este frente que es lo que expresa de alguna forma también a Alejandro este frente puede conquistar digamos a tipos digo cuyo cuyo o sea actitud antipopulista antiperonista este ante todo lo que tenga que ver con los soberos con los trabajadores con las reivindicaciones sociales con los derechos humanos y demás más allá de lo que declamen digamos este digo que crean que se puede ganar un voto de ese lado no hay forma de ganar un voto de ese lado porque además el 90% te lo escuchas en la marcha se manifiesta primero que nada antipolítico y después te dice vos que votaste cuando decís que votaste todos votaron a Cambiemos y este me parece que es el debate que se han ganado hacia adentro voy a citar a Perón digo ya que ya que estamos a pasito del 17 de octubre en la en la famosa actualización doctrinaria ninguno de los grupos que se incorpora al peronismo con buenas y otras veces peligrosas intenciones nos hará peligrar a nosotros acá pasa porque lo que para que los años más felices sean peronistas tiene que conducir el peronismo yo no digo que nos vayamos en frentes en el 46 cuando Perón gana sin partido la división se produce entre tres partidos no es 33% de los espacios para cada uno o de los cargos para cada uno el 50% para el laborismo que era el que aportaba mayor cantidad de votos y el otro 50% para que se para que se los dividieran entre el partido entre el partido de la libertad o el partido independiente y la unión cívica radical de la junta renovadora entonces yo creo que acá lo que pasa básicamente es que lo que tenemos que recuperar es la conducción y la intervención del peronismo en el debate pero pará pará porque sobre la baldosa me apretaste el acelerador y no tenemos que ir a la pausa pongámosle nombre propio a esto así podemos entender lo que quiere decir ahora tenés un presidente y tenés una vicepresidenta digo si el presidente no representa los intereses del peronismo o en todo caso digo cuál es el no yo supongo que el presidente si va a asumir el partido o la conducción del partido justicialista debe querer representar los intereses del peronismo digo lo que no se tiene que lo que no tiene que permitir es que desde adentro mismo del peronismo digo los que como dice Perón se incorporan con buenas y otras veces peligrosas intenciones sean los que conduzcan digo esto es central hermano digo ¿por qué? porque si no te pasa Vicentín porque si no te pasa la ley de la ley de ¿cómo se llama? de impuestos de este impuesto a los a los claro si no te pasa el control del río Paraná si no te pasa la minería descontrolada si no te pasan los incendios forestales sin que no haya ni un detenido vos decís que el gobierno que Alberto como dice Mempo Yardinelli está escuchando más a las voces que digamos que lo hacen frenar que a las voces que le dieron de alguna manera el impulso para que esté ahí yo creo que Alberto en su buena intención de tener a todos metidos abajo de una misma de un mismo destino para el país este digamos pone de relevancia a sectores y escucha las voces de sectores que como dice Perón también no tienen problemas ideológicos tienen problemas de interés le bajamos bajamos la altura estética si lo podemos nombrar a ese espacio que vos lo llamás se lo puede nombrar de alguna manera son las corporaciones o tiene alguna representación política pero que las representaciones políticas no son partidarias las representaciones políticas son personales yo no sé quién es el diputado o los diputados que avisan pero cuando cuando el presidente va para atrás con el tema de Vicentín pasa que le avisan del sector de la baña del sector del masismo que no le van a votar la ley de intervención de la empresa porque la segunda pregunta es bueno y el presidente del bloque de diputados Máximo Kinner tiene una actitud muy ricotera muy interesante muy rebelde pero y que está en un contexto muy difícil por supuesto por la negativización que hacen los medios pero también debería jugar un rol un poco más activo ¿no? Yo la verdad que no sé el rol que está jugando Máximo en esos términos pero digo cuando los intereses son personales hermano no hay espacios políticos que te conduzcan digo yo ni siquiera cuando digo del lugar del espacio de la baña del espacio de masa ni siquiera estoy diciendo que sea la baña o masa el que impulsa ese tipo de cosas por eso te digo que como bien dice Perón el problema es que no son intereses intereses ideológicos sino intereses personales intereses verdaderos intereses de guita de eso estamos hablando y entonces las corporaciones tienen una injerencia fenomenal sobre este tipo de cosas tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido en general en general no totalizo al peronismo en su conjunto en general me parece que el peronismo en ese sentido es más conducible desde lo ideológico desde lo partidario Carlitos un placer enorme la seguimos viene el 17 de octubre seguramente te vamos a llamar para conocer tu bueno dale cuando quieras vos sabés que yo estoy en la línea de pensar que el 17 de octubre lo crearon los gorilas así que por ahí también también es interesante para el debate está muy bien bueno están los gorilas con todo mira si nos crean otro 17 de octubre con todo lo que están haciendo bueno yo en la última nota que escribí advierto esto digo si siguen así van a volver a crear un 17 de octubre yo no sé lo que va a ser la marcha por ahí nos quedamos con las ganas pero la marcha de autos y camiones del sábado este puede ser realmente realmente muy fuerte pasamos los datos ya los datos del movimiento obrero organizado son muy contundentes o sea con esa base va a ser impresionante realmente y si además le suman los camioneros vos imagínate los camiones llegando de todos lados cubriendo los ingresos a Buenos Aires upa interesante Carlos bueno los quiero mucho les agradezco mucho mandarle un beso grande a toda a toda la gente que sé que los escucha que de alguna manera son los primeros que me escuchan un abrazo enorme Carlos Caramelo pasó aquí por Revista Marcos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video